Música Hola, ¿y va acompañada de la carrera? Sí, ella va también ¿Cómo le va? Muy bien ¿Les puedo preguntar algo? Sí, es el... Dígame, ¿de dónde son? De Gualeguaychú, Entre Ríos De Gualeguaychú Bien Y vienen siempre acá a Maldonado, Puntal Este Sí, todos los años venimos de vacaciones con la familia Perfecto Así que bueno, van a disfrutar del deporte Supongo que en Gualeguaychú también están... Sí, sí, estamos en un team de running En un team de running Así que nos nombra a ver quién es el team Chelo Running y Jano Running Bien, les mandamos saludos, ya aprovechamos La acompaño a ella, ella es la que sabe Ah, sí, vos venís a... Viste que uno se expuso, yo vengo a acompañar y después salen y andan como locos Bueno, cuénteme cómo vienen esos preparativos ya que están en un team de running Bien, bien, venimos entrenando así que... ¿Están corriendo habitualmente? Sí, sí ¿Dónde van a distintos lados o por Gualeguaychú o cerca? En Gualeguaychú y también bueno, en Buenos Aires Bueno, ¿y cómo ven para hoy la carrera? Y bueno, bien, no hace tanto calor así que esperamos que... Que correr lindo, está lindo el día para correr así que el evento está muy bien organizado Ajá, ¿corren en arena habitualmente o...? No, yo no No, es un desafío ¿Un nuevo desafío? Sí, sí Bueno, hay que luchar un poquito más con la arena Sí Hoy, bueno, el día, como decían, ayuda porque, bueno, hay que estar... No hay sol, ya eso es importante para no terminar rostizados ahí, quemados Bueno, cuénteme su nombre, así queda Valentina Valentina Sergio Y Sergio, bueno, que tenga mucha suerte y que le vaya muy bien la carrera Gracias Gracias Pronto, 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 bien, bien, arriba Dos potencias, dos potencias se unen Contiene, es un ángel al disparo No, ¿cómo va el campeón de Tierra Bilu? Arriba, arriba ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo venimos para hoy? Perfecto, pero estamos de ayudante ¿De ayudante? No, bueno, bueno, este es el que promete Bueno, acá Que la promesa del más dorado en el trí Me esté viendo a mí, pero bueno, es un lujo, vea Yo acá estoy al 7, estoy apostando todo Voy a apostar todo al 7 Yo le doy todo y voy a él Vamos, arriba, ¿cómo venís para hoy? Vamos, arriba La verdad, bastante bien levanté Pensé que iba a estar más pesado el día Pero por suerte, acompañaron las nubes ¿Le vas a meter del arranque o cómo vas a ir viviendo? Atracar las muelas desde los primeros 500 metros Bien, bien, acá sabemos cómo se hace eso Yo le tengo fe Arriba, bueno, dejános tu nombre, así ya nos queda ¿Cómo? Tu nombre, así ya nos queda Juan Bautista Lidera Bueno, Juan Bautista, te quiero ver ahí en el podio, eh ¡Vamos! ¡Ah! ¡Arriba, arriba! Gracias Bienvenida, ¿cómo están ustedes? ¿Está bien? Señoras y señores, se nos viene, se nos viene 5.000 asignantes campeón Estamos ganando la línea de ganas Muy bien, señoras y señores ¡Apa! Y aquí se viene ¡En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 8, 3, 2, 1! ¡Apa! ¡Suscríbete! 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 que el día no está muy caluroso, si el solito se ocultó por suerte ahí está, ya la has corrido esta, si, una vez, bien, así que a repetir, a repetir porque te gustó si, está bien, bueno, bien, y tu nombre? Fabricio, Fabricio, muchas gracias y buena suerte bueno, gracias, arriba, vamos, nos vemos vamos, vamos Marita como venís Marita? bien, 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 si, impecable, como siempre siempre, a ritmo seguro tranquila, tranquila bueno, tratando de sostener bueno, y que, a donde nos vamos después, a ver, vos convence, que todavía no me convenciste a donde tenemos que ir después, vamos al Salar vamos a la Salta, nos vamos a la Utacha, a cual nos vamos? nos vamos a Raíl de Colombia a Raíl de Colombia, bien, buenísimo, arriba nos vamos, nos vamos Ernesto bueno, ya me convenciste me convenciste dale bueno, nos vamos con Marita Raíl de Colombia arriba arriba fe Sna, foto tal, venga,ончo tal, venga, tal, venga, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si acompañamos, si corremos, si mandamos algún vivo Y bueno, acá tenemos fotógrafos que nos hacen la guante Arriba Y espero que se esté terminando la parte de calle Y entrar a la playa Porque ya me parece que fue una eternidad Como siempre Me olvido de algo Dejo para el último, apretar el botoncito del reloj Para saber en dónde estoy Quién soy Cómo me llamo Pero nada Venimos Acá con la gente Arriba 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 Si hay una cosa que vengo yo Es admirado Cómo se hacen para hablar toda la carrera ¡Ah! ¡Qué problema! Eso es entrenamiento, ¿verdad? Eso es Entrenamiento de los dos Entrenamiento de hablar Entrenamiento de correr Hablar se entrena también Con el calor santafesino Esto lo tenemos ¡Claro! En Santa Fe ¡Qué bueno! Es un paraíso correr con esta temperatura Así que ya sé que Si voy a ir a correr a Santa Fe Tengo que estar preparado para hablar también Si no Para hablar Si no vamos a decir Con 40 grados Con 40 grados ¡Ah! O sea, esta es una pasadita para ustedes Y sin sol mejor todavía ¡No, mirá! Estamos hablando del clima Que estamos genial para correr hoy El clima hoy favoreció a los corredores Y bueno, Santa Fe de la ciudad Santa Fe, entonces Sí, capital Capitar Hermosa capital Hermosa Nosotros la sentimos siempre muy parecida a los uruguayos Todos los de Santa Fe Estamos muy cerca Y no sé, pero es como que Permiso No, no, no Adelante, adelante Como que no nos sentimos Fuera de nuestra casa Cuando vamos a Santa Fe Nos hace sentir como nuestra casa Yo voy siempre Siempre a Rafaela Un pueblito cerca de Santa Fe ¿Vos sos de Rafaela? No, no Voy Voy todos los años ahí Ah, bien, bien Y bueno, tengo la parada obligatoria Y bueno, Santa Fe Que es una ciudad hermosa Bueno, sigan charlando No les entretengo más Cuando quieran acordarse llegar Arriba, gracias 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 ¡Vamos, Pipo! ¿Qué te daba? Era el de Guantarropa, ahí tenías todo junto, con la paleta de Santa Teresa, ¿no? Sí, pero ya arrancó, yo ya le llevo la cuenta también, él lleva su cuadernito y yo soy el auditor del cuadernito, así que arriba. ¡Vamos, Pipo! ¡Vamos, Pipo! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Pipo! Acá el representante de Nunca Correa Solo, está siempre entrenando con Jimena. ¿Cuál está la primera acá? ¡La primera, bien! En esta modalidad. ¡Ah, bien, bien! Todo un debut entonces. Con la arena, con todo. Bueno, espectacular. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¡Vamos, Gerardo! Le deseemos el aguante arriba, vamos. Gracias. Hasta el final. ¡Arriba! Me muero la curiosidad, no puedo. ¡Ah, secreta! ¡Secreta, secreta! ¡Ah, sí! La campaña para hombros. ¡Vamos, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¿Cómo venimos ahí? ¡Bien! ¡Sí! ¿Disfrutándola? ¡Sí! ¡Disfrutándola! ¡Bien! ¿Y tú de dónde sos? ¡Argentina! ¡De Argentina! Viste acá siempre los uruguayos dicen ¡No van a venir argentinos! Y hasta ahora creo que le preguntan a todos el 50% argentinos. ¡Bien! ¿Y venís siempre? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¿Y las cinco vistas ya las has corrido? ¡No! ¡La primera vez! ¡La primera! ¡Bien! Entonces disfrutándola un poquito por recorrer acá el bañario, ¿no? ¡Sí! ¡Fentacular! ¡El mar! ¡El paisaje! ¡La playita! ¡Eso no tiene el precio para correr por la playa! ¡No! ¡No! ¿Y siempre estás corriendo? ¡Sí! ¿Entrena con Santiago Coria? ¡Santiago Coria! ¡Bien! Así que... ¡Uy! ¿Al cruce de los Andes? ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué prueba esa, ¿no? ¡Tres días a morir! ¡Es así difícil aguantar! ¡Bueno! Espero verte más carreras por acá. ¡Mucha suerte! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora no lees! ¡Aphraba! ¡Arriba, aríl! ¡Varaba! Arriba, vamos, así con todo, arriba! ¡Abadas arriba! ¡Erazon abajo! ¡Os lo vamos! Dejen fuerza para agarrar el agua por lo menos Este ya venía prevenido Ya te la trajiste de origen La botellista No te la jugaste A quedarte sin agua arriba Vamos Bueno ahora si entramos a la zona de dunas Directo a la playa Espinas, espinas Vamos, pasemos Arriba, arriba Vamos Estamos hecho con todo Pueden decir que sí Pueden decir que sí Diga sí, sí, sí Arriba, hay que decir que sí Siempre para adelante Acá hay que pechar Una sonrisa nos sale ahí, vamos arriba Vamos acá, el hombre que los motiva para que no se me queden Sí, vamos arriba, vamos Si no se me motivan acá No va conmigo No la tiro No la tiro Vamos, vamos, vamos Parece que tomaste al gol, no vamos Parece que tomaste me parece Bueno, animamelo a todos Que no se me quede ninguno No, 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 no Vamos, vamos, vamos Arriba Arriba, arriba Mirá, ya viene bajada Ya está Vamos, vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya la tienen dominada la playa! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos. ¿Qué hicimos con la familia? ¿La dejamos adelante? No se fue. ¿Se fue? ¿Se abandonaron? No más vale. Lo voy a llegar, lo voy a llegar. No, no, por supuesto. Eso ya lo dan por descontado. Me parece que si te quedas, no te vienen a buscar. No, no, no. No tengo opción. ¿No tenés opción? Sí. Bueno, ¿y por ahora cómo venís? ¿Disfrutándola? Bien, re lindo, re lindo. Pero bueno, gracias a Dios, hay tantos soles. Lo único que hay que para rematar hay que pegarse un bañito al final. Muy bien. Buenísimo. Pongan hasta el final, vamos. Arriba. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no me pongo número me quedo en la alargada, viste que soy perezoso. ¿Cómo lo veniste haciendo bien? Bien, de primero. Con actitud nomás. ¿De algún equipo sos? No, no. Así, le das por el amor al arte. Hace años que no corro. Ya, bueno. Me gusta el deporte. Bienvenido de vuelta. Gracias, gracias. ¿De dónde? ¿Acá de Maldonado? No, no, de Argentina. Uh, mirá. Sigan organizando esto que está muy bueno. La encuesta me da 50% argentino en esta carrera. ¿Ah, sí? Sí. Han venido todos para acá. Sí, viste, uno aprovecha. Hay que aprovechar por lo menos la playa. El que le gusta el deporte. Que está acá, la playa es libre. Exactamente. Se puede usar cuando uno quiere. Al natural. Buenísimo. Como Uruguay, al natural. Arriba, muchas gracias. Arriba, arriba. Gracias, gracias. Vamos, hay que refrescarse las patitas. Sirve para refrescarse también. Sirve para refrescarse las patitas también. Se hace pesado. Se hace pesado. ¿Para qué nos vamos a quedar por acá, no? Arriba. Arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y la lluvia. Y la subió en el paro. Gracias. Y la subió en el paro. 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 con el 291 en el frente cruza la línea de venta Cristina Alonso en compañía rosa con el 271 con asientos por la vida que viene en la película la felicito a las damas por seguir todas con la camiseta oficial de la competencia del día de hoy encuentran los caballeros que deberán hacer lo mismo para poder recibir el premio no tienen la camiseta porque la cuidaron la perdieron lo que sea nosotros tenemos reunidas de aquí para entregarles aquí están las fotos de las damas fuerte la presión para recibir la situación y nos pedimos a los caballeros y nos pasamos al fin de lo que hemos discutido ya todos los caballeros se ha hecho correr como nunca ya había llegado la luna y ya lo sigo fuerte el aplauso porque jugó al primero a recibir el primer segundo a recibir el contagio ¡Gracias! 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 Y nos seguimos a los caballeros ¡Allí levantan el trofeo!